O para salir al aire, comunícate al 428-5652 No te muevas, palabras y verdades ya comienzan A continuación, palabras y verdades Seguimos en palabras y verdades Acá estamos con el compañero Fernando Pequeño Compañero, le digo porque compartimos muchos puntos de vista con Fernando Una persona que viene luchando por diversas cuestiones Que le han ido profundizando respecto a lo que son las distintas causas Que hacen a la construcción de una sociedad mejor Por supuesto ustedes me dirán, bueno, pero está en este gobierno En este gobierno hay injusticias, hay cosas incorrectas Bueno, en todo gobierno, en todo momento han habido cuestiones que son injustas Pero que más importante alguien que aspire a estar dentro De lo que es la estructura de gobierno Para que desde esa posición, una posición que sería una parcelita dentro del poder Pueda llevarse adelante lo que es la reivindicación de usted Y de mucha gente Ahora hay que cuidar por supuesto Si el compañero llega a un cargo y después Todo esto que estamos hablando no se hace como se está diciendo Se produce el proceso habitual La traición Y por supuesto hay que estigmatizar a quienes traicionan también Pero por supuesto Valga la redundancia no puedo hablar de eso con Fernando Porque él estuvo, está Y en este momento está luchando por la reivindicación de los pueblos originarios Por sus tierras Y recién estuvo en Dragones Yo he podido presentarles a ustedes lo que es la vida de los COM Y sus situaciones reivindicativas Y en qué medida se van brindando las posibilidades de que tengan derechos Hemos pasado un pedazo recién de lo que fue la masacre de bomba Y esa masacre de bomba que ocurrió en el año 1947 Por orden de la presidencia En ese entonces el presidente era Juan Domingo Perón Causó la muerte ni más ni menos por asesinato De dos mil originarios De dos mil personas pertenecientes a la nación Pilagá Entonces cuando vemos la persecución y la muerte de gente Que se trata de hacer entender como hechos aislados en el presente Cuando vemos la persecución de otras personas Que también al presente sufren persecución Exclusión de la posibilidad de vida Cortándosele el agua Cortándosele todo medio que le dé posibilidad de pervivencia En el lugar donde se encuentra Y cuando vemos esta masacre del 47 No podemos establecer que una línea que empezó en 1492 hasta la fecha Con distintas variaciones y modificaciones estéticas Se va sosteniendo en el tiempo Sobre eso y otras cuestiones Con Fernando Ragones a quien presento ahora Y le doy la bienvenida al programa Trataremos de poner blanco sobre negro Y sacar algunas conclusiones Que nos permitan a nosotros Figurar ante ustedes como personas Que elaboran algo que tiene un contenido Y una cosa que escasea mucho Que es la inteligencia Bienvenido Fernándito ¿Qué tal? Bien Raúl El gusto de estar con vos Hace un tiempo Desde el último asado electoral Que no nos vemos Compartido acá en este canal En esta casa tan linda y tan cálida Que vos armás Para que todos nosotros podamos contar De alguna manera las cosas que hacemos Así que siempre Como siempre te agradezco la invitación Vale La verdad que esto no es cosa mía Es cosa de todos Qué buena Acá es ya La cosa mía es parte del pasado Y la cosa de todos es el presente Del canal este que es una cooperativa Así que ahí estamos funcionando Pero el tema de hoy es amplio Y quiero saber Qué es lo que ha estado haciendo por la gente Su tierra allá en el Chaco Salteño Bueno Mira Realmente Veía algunas de las imágenes Que vos ponías acá recién Y Escuchaba atentamente Cómo trazás vos ¿No? La historia De matanzas Que hubo en este país De compañeros originarios De indios De huichís De tantas razas Nosotros Desde la Asociación Ragone Tenemos una preocupación Que tiene que ver también Con una vieja idea De Miguel Ragone Que le da nombre a esta asociación Que era Una preocupación Por cómo vivían La gente Originaria De la tierra En el norte Yo me acuerdo Haber acompañado A mi abuelo A mi padre Luego En las famosas pescas Que hacían Los hombres de la casa Al Bermejo Tal vez Alguna vez Al Pilcomayo Y ahí haber tenido Mi primer contacto Con Con indios ¿No? A mi me gusta Raúl Decirles indios Porque me parece Que por ahí Está bueno Decirles las cosas Sin Sin ningún Ayornamiento A veces Pueblos originarios No sé Me da igual El nombre Pero Lo que no me da igual Es la calidad De personas Que son los compañeros Hace poco Hace poco Más bien A principios de este año Algunos abogados Que Trabajan En la asociación No para la asociación Sino La asociación Raúl Es parecido A una cooperativa También en el sentido Que mucha gente Se va nucleando Y va haciendo Cosas Que tienen que ver Con Con Mejorarle la vida A alguna gente Algunos jóvenes Abogados Han presentado Un recurso de amparo Denunciando Que en la localidad De Dragones En zonas aledañas Un grupo de empresarios Arrebata tierras A los compañeros originarios Los divide Es una estrategia Que se viene haciendo Desde hace por lo menos 15 años En Salta Y en Argentina Dividir A A A los pueblos originarios Darles trabajo A una parte Otra parte no Y Hacer que se peleen Entre ellos Que es hacer que se peleen Entre pobres ¿No? Una violencia De pobres Contra pobres Bien dirigida A un sistema De aniquilación Prácticamente Y Estas son imágenes Que estamos viendo Que tienen que ver Con esa visita Que acompañamos Desde la asociación Ragone En un momento En que El amparo Presentado Ante la jueza Montalbeti De acá De Salta Pide La jueza Determinar Efectivamente A funcionarios Del ministerio De ambiente De la provincia Que se tomen Medidas Sobre unos puntos Satelitales Que había diferencias Para Que había diferencias Teóricamente No tendrían que haberse tocado Ni haber desmontado Más Alrededor Para que separen Los desmontes Lo que vos acabas de mostrar Está la tierra Yerma No hay nada Es una cosa impresionante El viento La tierra La soledad sin límites La soledad sin límites Exactamente Bajar el monte De esa zona Es el paso previo Al genocidio Porque genera Todas las condiciones De ambientalidad Para que se concrete Y además El alambre El alambre Que aparece En el territorio De compañeros huichís Que recogen Chauer Que recogen Cosas todavía Para la supervivencia Y que de pronto Un día Aparezca un alambre Sin que ellos Tengan las posibilidades De defensa Por favor Esas fotos así Inclinadas No las saquen Entonces Bueno Ha sido realmente Una experiencia Dura Una experiencia Interesante Que a nosotros Nos abre La perspectiva De ver que hay gente Que sufre ¿No? De ampliar La perspectiva De la memoria De las luchas Por la justicia De los desaparecidos Y que tiene que ver Con lo que el gobierno De Miguel Ragone Quería también Muchos compañeros huichís Recuerdan a Ragone Los que estaban En el tiempo de Ragone Ya se murieron Pero los hijos De esos huichís Recuerdan a Ragone Cuando fue a A poner una bomba De agua En la loma Frente a embarcación Realmente hay una memoria Impresionante De esos 18 meses De gobierno Tan cortito Pero donde mi abuelo Se preocupaba Para que Para que la gente Esa pudiera vivir Mejor ¿No? Entonces Concretamente En el pasado mañana Va a haber Una audiencia Conciliatoria En la sala De grandes juicios De Ciudad Judicial Que paradójicamente Lleva el nombre De Miguel Ragone La verdad La verdad Que esto es un orgullo Porque creo Que hay que luchar E intrometerse Todo lo que uno pueda En este tipo De luchas Y te quiero contar Raúl Que cuando Yo fui A esa tierra Conocí A algunos De los funcionarios De medio ambiente Que tienen Que tomar Digamos Las medidas Y trabajar Por todos Digamos Por todos Los habitantes Y Ha sido Un encuentro Realmente nefasto Porque He podido ver La connivencia Que tenían Con los finqueros Y el desaire Que tenían Para con los propios Witches Y me hizo acordar Mucho A algunos jueces Y abogados Que tenían Una gran familiaridad Con los represores Pero después Esos represores Terminaron presos Entonces creo Que La vida Cuando uno lucha De alguna manera En algún momento Hace presente La justicia Por eso Nosotros Desde la asociación Ragone Queremos acompañar En todo lo que podamos Este tipo de juicios Ahora yo hacía El nexo Fernandito Cuando hablaba De 1492 Cuando hablaba De 1947 Y la masacre De la nación Pilagá Y el presente Porque parece Que la línea Continúa Inmutable Va modificando Su estética Como mencionaba Pero la intención De fondo Con distintas maneras De presentarse De acorde A los tiempos Sigue siendo La exclusión Del derecho A la vida No hablemos De sacarle A la tierra Cuando acá Se han hecho Los grandes desmontes Y no hace mucho Cuando ha muerto Gente en embarcación Cuando ha muerto Gente en Pichanal Provenía todo esto De la supuesta De la supuesta Indolencia Que tienen Los pueblos originarios De acuerdo A la interpretación De las autoridades De no entender Su cultura Le han arrasado El monte Lo han dejado Y donde cazar Su corzuela Donde cazar El guasuncho Donde sacar Miel Leña Su hábitat Han arrasado Su hábitat Y esa gente Está así Desconcertada Sin saber A dónde queda Adelante En este momento Producto De la desorientación Que significa Sacarlos Absolutamente Desarraigarlos Totalmente De lo que son Sus condiciones De vida Tenés toda la razón Pero es peor Que en 1492 Con la conquista Y todo lo que se hizo Después Es peor Porque hoy vivimos En un solo mundo Globalizado Y la sustentabilidad Del ambiente Está puesta en juego Justamente Mañana Comienza Y quiero invitar A toda la audiencia A una jornada Organizada por el Ministerio de Ambiente De la Nación Al cual nosotros Como asociación Apoyamos Y fuimos invitados También Para hablar Sobre la desertificación Sobre la sustentabilidad Del ambiente Sobre el programa De sustentabilidad De los bosques nativos Me parece que es una cosa Importante Sobre la que hay que Involucrarse El tema de la lucha Por la tierra De los huichís Está totalmente ligado A la sustentabilidad Del ambiente Es una faceta De esa lucha Pero el avance De la frontera agropecuaria Y la asociación Ponen en riesgo El sustento Muchos de los desastres Que pasaron En Tartagal Tienen que ver Con eso La diferencia De la época La conquista Esta Es la brutalidad Del empresariado Capitalista Que para incrementar La ganancia Está dispuesto A cualquier cosa Mira Yo soy un convencido De que el ambiente Es para todos Y de que la economía Es para todos Y que los huichís Pueden incorporarse En un desarrollo Sustentable Y en una producción Capitalista Y quienes no quieran Ser capitalistas Pueden mantener Otras formas de vida Digo esto Porque mucha gente Creen que De lo que se trata Es de la civilización De los empresarios O de la barbarie De los indígenas Como si los indígenas Quisieran quedarse Como fueron Hace 500 años Y en realidad Cuando uno recorre Estas tierras No tiene absolutamente Nada que ver con eso Yo creo que tierra Hay para todos Y creo Que la lucha Tiene que ser Para que los indígenas Se incorporen En igualdad De condiciones De competitividad Dentro de una economía Capitalista De producción Y que el Estado Debe Y tiene la obligación De acompañar Esa sustentabilidad Entonces creo que Así como deben Desarrollarse Los empresarios Hay que ayudar A los indígenas También a desarrollarse Y no es una mirada En contra de los empresarios Quiero decirlo Porque Por ejemplo Mi padre Planta soja Tengo tíos Que hacen desmontes Tengo Yo vengo De familias Que tienen que ver Con estas luchas Desde el otro lado También Por eso entiendo Lo que estoy diciendo Pero creo que Hay que ser racional En esas luchas Lo que yo vi En Dragones Es la brutalidad Máxima De la rapiña Y del racismo Empresarios Funcionarios De la provincia Totalmente Racistas Porque cuando Vos los escuchás Hablar Sobre una misma Tierra Ven Un páramo Desierto Cuando al lado De esa tierra Hay un indio Pero ven Un lote Lleno de vacas Ganadería Ganancia Y demás Cuando frente A esa misma Tierra Hay un empresario Entonces Eso tiene un nombre Y se llama racismo De todas maneras Cuando vos estás Hablando de desmonte Y enfocás La imagen Que estábamos Viendo recién Podemos poner Nuevo la imagen Que sacó Trajo en foto Fernando De dragones Cuando vos ves Esa desertificación Estás hablando Que la desaparición Del monte Hace desaparecer Automática E inmediatamente Las condiciones De supervivencia De la gente Todo Porque ellos Al no tener monte No tienen de qué Ni para qué Ni cómo vivir Nada Y es Es un tema Que es un genocidio pasivo Porque una cosa Es que agarran Una ametralladora Como ocurrió En la masacre De la nación Pilagá En donde En la bomba Se ametrallaron A personas Que llegaron A empiras humanas Después eran Los antropólogos Lo están reconstruyendo Hasta la fecha Empiras humanas Eran 200 300 cadáveres Que los quemaban Entonces Eso Que parece Un hecho monstruoso En este momento Modificada la estética Se está produciendo Exactamente La misma Supresión Del derecho A la vida Por vía De sacar El bosque Y la gente Desaparece En su medio De sustento Y vida Que ancestralmente Lo han tenido De esa única forma Y está incorporado Hasta genéticamente Dentro de su cultura Para poder sobrevivir Esta forma De asimilación Y de integración Con lo que es el monte Pero además Lo más brutal Es la misma técnica Del genocidio Que utilizaron Los militares Haciendo pelearse Entre hermanos Yo tuve oportunidad Atendamos una comunicación ¿Qué opina De la permanencia De familias aristocráticas En el poder? Nos preguntan Héctor y María Livia De Barrios Castañares Éxito Fernando Muy desenvuelto Y coherente Su discurso Nos dice José de Barro El Círculo Bueno Muchísimas gracias A la audiencia Yo opino Que la aristocracia En el poder Por sí mismo No es malo Creo que tanto La aristocracia Como los pelagatos Por decirlo De alguna manera Cuando traicionan Toda ideología En función De enriquecerse Y de cerrarse Sobre sí mismos Entonces Tienen un problema Y ahí el control Ciudadano Con el voto Para poder Ejercer la presión Para que El gobierno Para que quienes Transitan Por los aparatos Estatales Se abran Deben ser siempre Permeables Yo no creo Raúl Que quien llegue A un gobierno Tenga que quedarse Más de una gestión Porque si En una gestión No se es capaz De pasar la posta A alguien Que pueda seguir Entonces Estamos en un problema El poder Tiene que renovarse Eso es la democracia El tema Es que la democracia Para algunos Han entendido Todo lo contrario Fernando Porque vemos Como hay gente Que se viene Religiendo A través de No de elección Tras elección A través de décadas Que en funciones Parasitan en un cargo Ya por decirlo De una manera Parasitan en el sentido Que viven de La función En vez de ser útiles Para la función Que han sido elegidos O nombrados Porque confunden Radicalmente El trabajo Por un modelo Político Por un modelo De gestión Del trabajo Con una persona Realmente En estas últimas Elecciones El estrago Que ha producido El clientelismo Que ha producido El propio Partido Justicialista Que es mi partido Al que amo Porque tengo que ver Con esas raíces De Miguel Ragone Por lo menos Para este tiempo Me parece que es lamentable Me parece que hay que cambiar Muchísimas cosas Yo he tenido oportunidad De trabajar Con mucha gente Que lo único Que esperaba Era Es como un trabajo Informal Totalmente naturalizado Donde la gente dice ¿Qué me das? Y a nadie Se le cae una idea De qué es lo que hay que Poner Pero fundamentalmente Qué es lo que hay que Controlar Para cuando se pone ¿No? Entonces bueno Creo que hay cosas Que hay que cambiar Y que la mejor manera De cambiar Es participando Pequeñito Desde donde uno pueda Pero Este sistema Tiene una perversión Muy grande Que es la expulsión Y el silenciamiento Frente a esas cosas Hay que resistir Y hay que trabajar Desde el lugar De cada uno Todos los días Sin bajar los brazos Creo que dentro De ese contexto Están los medios ¿No? Algunos medios Sí, bueno No todos Algunos medios Nosotros nos consideramos Como una puerta abierta Poder brindar Una expansión Del pensamiento Porque no puede Con la limitación De la expresión Una persona Desarrollar Lo que tiene que ser La frontera Sin límite De la libertad Sin límite No desde el punto De vista Del libertinaje Sino la libertad Como una forma De desarrollo Del ser humano Y acá vemos Que lo que sí avanza En forma sin límite Son la supresión Y los atajos Que se le van poniendo Al derecho a la vida Que no es menor El dato ¿No? Así es Vos has mencionado Esto de dragones Yo menciono Otro hecho Lamentable En Campo Quijano Por ejemplo Hemos estado viendo Una persona Que vive en los cerros De 85 años Doña Andrea Quipildor Que se le ha cercenado El uso El derecho Al uso del agua Se le cortó el agua Ella vive solita Se le cortaron Entonces sin caer En la discusión De si les corresponde O no Porque mañana Lo vamos a abordar Esto con la doctora Verónica Uber Y Germán Serpa Que van a estar presentes En nuestro programa De 17 a 18 En Canal 7 Y el FM 100.1 Vamos a ver Este tema Que legitima A la gente Que ha obtenido La tierra Por vía De la sustracción De la misma Han sustraído Una tierra Un territorio Con el uso Impiadoso De la fuerza En donde si hubo Que matarse Lo hizo Porque vino otro Y le dijo Es tuyo de acá A lomo en mula Por tantos anchos Tantas leguas de ancho Y a lo mejor Un día Dos días de mula Eso era donde se ponía Un mojón de inicio Un mojón de final Para una propiedad Y eso lo legitimaba Después a posteriori Para sacar A toda la gente Que pervivió ahí Durante 10.000 20.000 O 30.000 años Antes que lleguen Estas personas Que se han designado A partir de ese hecho Dueños E inscribieron En la oficina Que ellos crearon Esa propiedad A nombre de ellos Y de ahí Vinieron las ventas Las herencias Y cuantas cosas más Sin lograr ninguna solución Atendemos una comunicación Fernando Somos testigos De tu lucha Dice Graciela De Barrio Juan Pablo II Gracias Graciela Qué lindo Realmente Es muy reconfortante Sentir el afecto De alguna manera Que retorna Así es Más allá Del afecto Que es uno De los factores Que nos motivan A todos Tener un grado De reconocimiento Por la comunidad Lo más importante Es no cejar En los principios Que a uno Lo llevan A poder tener Planteos Que son vinculados De ser sensitivos De ser sensitivos De esas personas Me agraden Me agradarían Me agradarían de lo que fue la despedida del cuerpo de este hombre asesinado, no lo llamemos de otra manera, pero eso lo vamos a analizar en un ámbito apropiado con la información y con las personas que puedan aportarnos datos. Yo puedo aportar algo respecto, la verdad que yo estoy conmocionado por la manera en que los medios tratan, no solamente este caso de la violencia policial, sino los casos en general, y creo que hay que trabajar mucho por eso también. Yo soy un gran entusiasta, Raúl, de trabajar por la calidad de vida del personal policial, y mucha gente no lo entiende todavía, porque creo que vivimos en un efecto producido por los medios de pensar que la policía es una sola y básicamente mala. Yo me he preocupado en los últimos tiempos de escuchar relatos policiales, sobre todo de policías que empiezan sus carreras, y he detectado que se utiliza prácticamente tortura en la enseñanza de los cadetes, de los suboficiales, cosas que luego ellos incorporan en sus prácticas. ¿Se utiliza tortura en la etapa de educación? En la etapa de educación, porque hay una creencia que es discrecional, que es, digamos, a Piacere, de los instructores policiales, que tienen que ver con la rigurosidad de un entrenamiento físico, y confunden tortura con rigurosidad de adaptar el cuerpo a una cuestión, digamos, de fortaleza. Que lo que puede hacer cualquier deporte, pero cuando se pasan de la raya, entonces estamos en un problema. Pero estamos en un problema, pero eso no es una cuestión del instructor policial, sino que el instructor policial está designado en el marco de un sistema de educación y de formación de profesionales que tendrían que estar al servicio de la seguridad. El problema es que todos como sociedad, tanto la sociedad más progresista o menos progresista, como los propios funcionarios políticos, tienen naturalizado eso y creen que está bien, que una persona o un hombre, para hacerse hombre, tienen que soportar, digamos, esta rigurosidad. Y no hay nadie que controle, desde la sociedad civil, desde organismos de contralor a ese poder que la propia institución tiene sobre los cuerpos de los policías que se educan, de cuál es la raya muy fina y delgada entre la rigurosidad de un entrenamiento y la tortura lisa y llana y el abuso de poder. Luego lo vemos en escenas de torturas que se denuncian. ¿Sabes qué es lo más fácil para solucionar este tipo de casos? Echar a los policías como si fueran descartables. Y esto realmente es una preocupación de mi parte, porque tiene que ver con la democratización real de la institución policial y con la ayuda real que podemos hacer desde las leyes, desde la discusión, desde el debate, a cómo se transforma una policía. Porque fue una policía también la que produjo el asesinato de Miguel Ragone comandado por un grupo de civiles atrás y porque mataron un montón de personas en Salta y porque la conducción y la manera de ver del poder político a la policía sigue siendo igual. Y porque lamentablemente en los últimos años, desde mi concepción, ha habido una derechización del esquema de seguridad pedido por la propia sociedad, Raúl. Porque la preocupación más grande es, digamos, la seguridad del propio cuerpo, pero no se puede pensar en quiénes son los trabajadores que brindan este tipo de seguridad. Mientras no se pueda conceptualizar y pensar eso para que la propia institución tenga un control de cambio, entonces estamos en un problema. Bien, llegamos al final de nuestro programa, no sin sacar conclusiones, ¿no? Pensar que un policía, desde su etapa de formación, es educado con una forma de aprendizaje que está incluida la tortura hacia el mismo alumno, en ese caso, estamos hablando de una mercadería fallada de fábrica. Después, el desenvolvimiento de ese profesional o personal de seguridad va a estar marcado por una etapa instructoria que le ha puesto en valor como uno de los integrantes de su personalidad y forma de proceder ese tipo de cuestiones. Esto yo lo vengo plateando desde hace rato. La militarización de la policía, la verticalización, la obediencia, me lo ha dicho el jefe, yo hago la vena y tengo que cumplirlo, cuando en realidad el único jefe que tiene que tener cualquier persona en este país es la ley. Solamente conduce a la mano dura, es el único resultado. Qué lamentable, qué lamentable. Respecto de lo que es la abolición de los derechos de las personas a través de las distintas etapas de la historia, creo que la hemos dejado plasmada a través de lo que hemos expresado. El 492 fue un inicio. Respecto a la persona, me estaba olvidando que quería entrevistarse conmigo, invito a que pase por la Asociación Ragone en la General Güemes 561, donde me puede encontrar siempre a la mañana. Es la General Güemes entre Calle Mitre y Subiría a mitad de cuadra. Así es. Sobre la mano izquierda, sería sobre la mano sur de la calle. Así que bueno, ya saben, a la mañana está Fernando ahí, lo van a poder encontrar en la Asociación Ragone. Fernando, te agradezco tu presencia. Gracias a vos, como siempre. Le agradezco.